Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar con un poquito de tape neuromuscular, sus propiedades, sus pautas, sus generalidades. Con el tape neuromuscular, que es una técnica, nosotros podemos generar un efecto de circulación sanguínea, de retorno venoso, de relajación, analgesia y otros tantos beneficios. También podemos hablar sobre las pautas generales de la aplicación, como es que haya una buena sepsia, que la piel debe estar seca, limpia, libre de transpitación, zonas donde deberá estar depilado, sin vello. También hay que recordar que todas las cintas que utilicemos deberá ser medida adecuadamente, cortarle las orillitas, redondearlas. También vamos a recordar que los anclajes deben ir en la piel de forma neutra, sin nada de tensión. El tape provoca una atracción leve pero continua sobre la piel, que hace actuar constantemente a los receptores dérmicos, faciales y musculares, obteniendo los resultados de los que hablábamos hace ratito. Hay varias técnicas, manejaremos la que es en forma de Y, la que es en forma de X y la que es en forma de B. Conforme pasen las diferentes técnicas, las diferentes áreas de trabajar, les iré explicando poco a poco la forma de medir y cómo debemos de valorar antes de hacer. Vamos a iniciar con la sepsia. Tenemos cinta, tijeras, alcohol, algodón y vamos a limpiar el área para quitar todos los restos de grasita y así el tape pueda pegarse de una mejor manera y nos esté despegando. Ahora vamos a medir el tape. Vamos a utilizar dos técnicas, en Y y en V. La del Y será para el solio y la de V para abrazar los gemelos. Le pediremos a nuestro paciente que por favor haga un estiramiento con dorsiflexión y con nuestra pierna vamos a mantener ese estiramiento. Y de esa forma mediremos la cinta que irá en Y, que es del solio, pasando por el tendón de Aquiles para anclarse en el talón. De la misma manera vamos a medir también para gemelos. Simplemente lo haremos más largo porque el anclaje de ese que es en V, de esa técnica también tiene que quedar sobre la piel en el talón, así que será un poquito más largo. Siempre hay que considerar los dos centímetros aproximados que habrá de anclaje de cala al lado. Ahora procedo a aplicar. Recordemos que el anclaje va sobre la pierna relajada, sin neutra, sin tensiones. Pegamos el anclaje. Cuidando que no haya bordes, vamos a continuar pegando lo que es el anclaje para después pedirle de nuevo la contracción al paciente y entonces pegar el resto de la tape. Recordemos que no aplicaremos ningún tipo de tensión ya que el miembro se encuentra estirado. Para terminar pedimos que relaje el miembro y pegamos el último anclaje, no sin antes frotar para que sea y genere calor y se pegue bien ese tape. Ahora pegaremos la técnica en V. Recordemos que el anclaje debe de quedar sobre la piel, por eso lo cortamos un poquito más largo. Con el miembro relajado pegamos el primer anclaje para después pedirle a nuestro paciente que haga de nuevo la contracción, el estiramiento, perdón, y le sostenemos con nuestra pierna una vez más para que se mantenga estirado y así pegar la siguiente técnica. Ahora utilizaremos la técnica en deltoides. Le vamos a pedir a nuestro paciente que por favor haga una lejera ABD y le vamos a poner resistencia para así encontrar nosotros poder poder palpar el músculo deltoides. Y de ahí partiremos para medir de ese donde se inserta hacia arriba de la croma y un poquito más arriba. En modo relajado, es decir, en neutro. Una vez realizada la debida asepsia con alcohol para poder que el tape pegue, también habiendo recortado las orillas de la cinta y habiendo hecho ya la B para poder pegar, vamos a tratar de pedirle al paciente que ponga relajado de nuevo su brazo y vamos a pegar el anclaje en donde se inicia el músculo deltoides. Para pegar la parte posterior de la cinta, vamos a pedirle al paciente que haga una ADD y entonces nosotros empezamos a pegar sin nada de tensión hacia la parte posterior de su hombro. Seguido de esto le pedimos que entonces haga una extensión y pegamos la parte anterior con mucho cuidado. No olvidemos que los anclajes siempre se pegarán de forma neutra, es decir, con el miembro relajado. En tape para vertebrales de la zona lumbar nosotros vamos a ubicar las crestas ciliacas del paciente y vamos a seguir un caminito hacia la parte lumbar y de allí es donde nosotros marcaremos para poder pegar el anclaje en forma neutra. Claramente después de una debida asepsia como lo hemos venido haciendo en las otras aplicaciones. Para encontrar la parte superior donde vamos a anclar, vamos a buscar la última costilla en el paciente y vamos a medir hacia la columna vertebral dorsal, donde también marcaremos para que así sea más fácil. Esta técnica se aplicará a los costados de la columna vertebral sin tocarla, siempre será a los lados sobre para vertebrales. Le pedimos al paciente que haga una flexión de cadera y con el cuerpo, el estiramiento, vamos a medir el tape. Lo vamos a cortar y vamos a dejar dos tiras iguales, las cuales redondearemos para después aplicar. Pegamos los anclajes de forma neutra con la posición bipedesta y para aplicar el resto del tape le pedimos de nuevo que haga flexión de cadera sin nada de tensión, vamos aplicando poco a poco. Para pegar el último anclaje le pedimos que regrese a la posición neutra, pegamos anclaje y flotamos para que se pegue bien. Debe de quedar corrugado el tape sobre la piel. Esa es la forma correcta. Para la tendinopatía de codo aplicaremos tape, también después de la sepsia le vamos a pedir al paciente que se mantenga de forma relajada su miembro y vamos a medirlo. Vamos a medir de la articulación de la muñeca un poquito arriba en dirección del radio y de forma contaria siguiendo un camino hacia el cóndilo y así cortaremos siempre tomando en cuenta los anclajes. Recordemos que el anclaje siempre será pegado de forma neutra. Para pegar el resto del tape le vamos a solicitar al paciente que realice una extensión de codo y una flexión de muñeca para que se tensione, se estire el músculo y así nosotros poder pegar. Para pegar el último anclaje vamos a regresar a posición neutra y entonces sí, ya se pega. Frotando para generar calor y así nos esté despegando el tape y dura el tiempo que tiene que durar. Vamos a palpar al paciente, le vamos a pedir que relaje su miembro y vamos a localizar el tendón rotuliano mediante la palpación. Una vez localizado vamos a medir de forma neutra una parte de la cinta, es en forma de I. Recordemos que en esta técnica sí vamos a ejercer tensión en el tape de aproximadamente el 50 y 100 por ciento porque los anclajes se van a pegar sin tensión pero será desde la línea media donde cortemos el tape, tensionamos el 50 por ciento, colocamos, pegamos y ya sin tensión pegamos los anclajes. Un dato es que se podrá tener mayor información proprioceptiva aplicando tres tiras sobre el mismo ligamento de forma oblicua, es decir, como si fuera una fútbol, la utilizamos para desinflamación. En este caso vamos a medir el área donde vamos a aplicarla, pidiéndole al paciente que haga una flexión plantar, simplemente en ocasiones cuando hay mucha inflamación hay mucho dolor, por lo tanto no vamos a forzar, sino con lo máximo que él pueda darnos, sobre eso vamos a trabajar. Medimos por encima del cóndilo alrededor de un centímetro y medio o dos para que sea a partir de ahí donde se pegue el anclaje y de ahí iremos hacia la parte superior del dorso del pie y sin llegar a los pliegues de los dedos, allí marcaremos para pegar los anclajes de las tiras que conforman el pulpo. Después de la debida asepsia y de haberle pedido al paciente que hiciera lo máximo que pueda de flexión plantar, vamos a colocarlo, el anclaje, para después proceder a pegar tira por tira sin generar ninguna tensión, así como bien así las vamos a estar pegando de manera de cubrir toda la inflamación. Para la técnica de pulpo rodilla le vamos a pedir al paciente que se ponga de cúbito supino sobre la camilla y le pediremos que haga una flexión de rodilla, de esa manera nosotros mediremos el tape, cortaremos dos tiras de manera que abarque toda la rodilla de lo que es la parte inferior de los cuadriceps hasta terminar la rodilla donde empiezan los músculos de la pantorrilla. Haremos asepsia, serán dos tiras de tape de igual tamaño, le recortaremos en cuatro para simular las patitas del pulpo y redondearemos cada extremidad que haya en ese tape. Los anclajes los pegaremos en la parte inferior de los cuadriceps, una de la cara lateral y el otro por la cara medial, de forma que abracen la rodilla su inflamación o dependiendo de lo que quieras lograr, pero el punto es que abrace lo máximo de la rodilla en la red que quedará tejida al momento de pegarlos uno a uno. Pegados los anclajes procederemos a pegar línea con línea como les comentaba, abarcando lo máximo se puede pegar uno a uno, uno de un lado, otro del otro para que quede tejido, ya es cuestión de estética, la función o el objetivo viene lográndose, independientemente de cómo se vea, ya va a depender de cada fisioterapeuta como decide pegar, el punto es que se abaque toda la rodilla. Al final, al retirar la flexión de rodilla debe quedar corrugadito como se ve en la imagen. Aquí. Aquí.